la expresión que nos da recuerda que tiene que ser un polinomio completo ordenado grado 4, grado 3, grado 2, grado 1, término independiente grado 2, grado 1, grado 0 este es nuestro divisor, nuestro dividendo nos da nuestro residuo que es un término independiente y me piden el cociente como en el problema anterior pues lo vamos ordenando tenemos por acá 9, por acá yo tengo 6a por acá yo tengo al cuadrado más 3b ya por acá yo tengo 9a al cuadrado por acá tengo menos 3ab vamos repasando otra vez para que no se nos vaya nada tengo 9, tengo 6a tengo el paréntesis, tengo 9 al cuadrado ya está, listo entonces por acá recuerda como va a estar distribuidos los espacios por si acaso ahora acá sería acá 3 acá sería menos a y acá sería b ahí está, eso es lo que nos está dando y bueno, trazamos una línea adicional recuerda que como es de grado 2 tenemos dos espacios para mi residuo 1, 2 y acá está listo, recuerda que nos están dando el residuo y como este es término independiente significa que el coeficiente de mi término lineal tiene que ser 0, si o si, si o no muy bien gracias, gracias entonces por acá sería 6ab más b al cuadrado ok, ya está a ver este, que más nos está faltando nada más, más que llegar a la división de a por b bueno, como ya sabes acá se divide como primer paso acá me quedaría 3 3 por menos a viene a ser menos 3a 3 por b viene a ser 3b ya está ahora, esto de acá se suma que me quedaría 3a que se divide entre 3 y me quedaría a a por menos a viene a ser menos a al cuadrado a por b viene a ser a b y esto de acá lo vas a tener que sumar si sumamos estos dos se van a eliminar y 3b más 3b son 6b entre 3 viene a ser 2b ¿listo? ahora sí 2b menos a viene a ser menos 2ab y 2b por b viene a ser en este caso ¿cuánto sería? 2b al cuadrado ¿no? ya está prácticamente ahí tenemos nuestro trabajo recuerda que esta suma tiene que ser 0 y esta suma tiene que ser la expresión de abajo ahora si trabajamos con el primero mira b yo tengo 9 al cuadrado esta suma que estás observando es menos ab que como yo lo igualo a 0 pues lo paso al otro lado ¿listo? simplifico este simplifico este acá me quedaría a entonces por acá el b pasa a dividir y el 9 también o sea que prácticamente a sobre b ¿cuánto me sale? 1b no pues ¿no? y te das cuenta pues que de esa manera ya nos está saliendo la respuesta de lo que nos están pidiendo ¿no? ya para el otro ya para qué trabajarlo y así yo ya sé que me está saliendo un noveno aunque debería darme el mismo la misma relación entre a y b por si acaso si lo puedes lo corrobora bueno nuestra clave entonces del problema número 11 viene a ser dadito ¿listo?